¡Uy, la virgen! ¡Uy, la puta madre! ¡Me cago en la puta! Bueno, 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 gamers, que ya ha llegado el sábado Bienvenidos una vez más a esta aventura loca, 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 como la vida loca Bienvenidos a Pokémon Sacred Gold Nudlock Y aquí estoy con mi perrita buena, enorme, Elegdog Que en el último vídeo, se está repantingando, no sé cómo tomarme eso En el último vídeo nuestra amiguita evolucionó a un poderoso Luxray Y la tenemos aquí en primer lugar Pero no va a durar mucho porque nuestro dormidol Va a ir primero en el combate mortal contra Morty Que es lo primero que tengo que hacer después de, en el vídeo anterior Ir grindeando un poquito Solventando problemitas aquí en Ciudad Iris Y completando la aventura en la Torre Quemada Os lo pongo por ahí arriba por si queréis verlo y seguir el Nudlock También tenéis la lista de reproducción por ahí Y obviamente necesito destello para avanzar por este gimnasio Pero no lo voy a coger Porque soy un vago, lo primero Y porque no me sale de las narices lo segundo Así que vamos a ir enfrentándonos a estas abuelitas del amor A ver qué ocurre Y vamos viendo Porque los Pokémon Fantasma no me gustan ni un pelo Primer combate Y a ver cómo se da El gran combate contra el líder cuarto de esta generación Tres bichos Y el primero es un Gasly Al que voy a dormir con todo mi amor Y sosiego Me hace golpe bajo y falla Y yo también fallo Pues combate de tontos Vendetta Fuck Fuck Cordy Fuck A la tercera fue la vencida La madre que lo parió al Cordy Chaval Y el elegido es nuestra pata La elegida más bien Que se va a hinchar A hacer confusiones Ya podrías haberme aprendido psíquico O algo un poco más tocho Porque no me gustas con confusión patita mía Me gustas más con Algo un poquito más top Pero bueno Es súper efectivo Así que a rezar El Gasly muere Madre mía el pato Madre mía el pato Un Daskal Esto es más peligroso Me cago en la cona Voy a seguir Pero un Daskal Es preocupante Porque ya no es tipo veneno Y os lo voy a demostrar Como veis es normal Me ha hecho persecución Chicos Ay Tiene persecución Menos mal que no me quita mucho Bien Joder Golpe crítico con Hidropulso Grande pata Adelante Un Shuppet Vamos a seguir Vamos a seguir Porque me interesa Farmear O sea Grindear a la pata En este gimnasio Sigo siendo más rápida El pato es más rápida Y el Shuppet también muere Perfecto Vale Bueno Pues facilito La entrenadora Tamara Facilita ¡是的! Tiplica De´a Capilita El pato el El pato de allí Buenas mal que no te Guten Y Y Y Y Y C Y Gracias por ver el video. Para acá no es. Es para la derecha, no hay otra. No, vale. Y alguno estará diciendo, porque no usas destillo, es más fácil. No quiero ocupar un lugar con ese ataque. Pues otro combatito. Vamos para allá. Seguimos grindeando a los bichos. A ver qué me sacas. Un Driflon. Esto es volador. Y cuidado, porque este bicho tiene una habilidad que explota cuando lo matan. O no sé si era él o la evolución. Muy bien, Cordy. El Driflon duerme. Y atención, porque voy a sacar a mi piedra angular. Yo pensé que no lo iba a usar en este gimnasio. Pero esa cosa vuela. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, chaval! Voy a ir a por él directamente. Foco energía. Muy bien. Te lanzo una piedra en la boca. Y como veis es súper efectiva. Y se muere el globo. Cuidado. Vale, ha caído. No debe tener la habilidad esa. Yo creo que este bicho tenía una habilidad que le hacía explotar si moría. Un Froslass. Pues me parece que vamos a cambiar. Vamos a probar a Alvin en este combate. Pásame, me está dando miedo. Me está dando miedo este gimnasio. ¡Froslass! ¡Froslass! Es más rápido que yo. Y me hace viento hielo. Bien. Y diréis, ¿por qué no has sacado a Topo Hot? Yo sé por qué. Porque Alvin tiene mordisco. Y su viento hielo me preocupa lo mismo. Como veis me ha salido bien la estrategia. Un Misdribus. Vamos a seguir peleando con Alvin. Así grindeamos un poquito a todos antes de ir a curarlos. Previo a la batalla final. Mal de ojo. Perfecto. Me ha dejado encerrado aquí. Esperemos que Rayo Aurora haga su trabajo. No lo hace. Me hace impresionar. Perfecto. Pues toma otro Rayo Aurora en la boca. Misdribus. Mira que me gustas mucho. Eres muy lindo. Pero te mueres. Y Alvin que va a subir, no. Muy bien, Marta. Pues te derroto a ti también. Están siendo fáciles los... LOL. Y en teoría ahora es a mi derecha. Acordaros. ¿Vale? Y arriba está Morty. Así que nos vamos a ir a curarla después. Dribbling. Este es el hijo de puta que explota. Este hijo de puta explota al morir. Me hace un ataque volador, tú. Me ha hecho un ataque volador. Por favor, Cordy. Duérmelo. Gracias, Cordy. ¡Cordy! Dios mío, te he visto muerto. He visto muerto al dormidor. Vamos a sacar de nuevo a la piedra enorme. A la piedra enorme, macabra, fuerte. Nivel 28 el Drifling, tú. Y yo pensando en venir al 28. Nada, nada. Nada, aquí hay que grindear a los bichos. Cuanto más, mejor. Le dejamos... Ahí, a punto de morir. Se va a despertar y va a explotar. No. Va a explotar ahora al morir. Solo espero que mi roca sea lo dura que yo espero. Atención. Se viene. No ha explotado. No ha explotado. Doble filo. No creo que me interese. Tipo normal. Ataque arriesgado que también llena el agresor. Potencia 120. No. Es que no me interesa esto para... Para Cordy. Me interesa otra cosa. Vale, chicos. Volvemos atrás. Para curar a nuestros bichos. Y nos vemos ahora con Morty. Uy, la virgen. Uy, la puta madre. Me cago en la puta. Vale, chicuelos. Ya estamos aquí con Cordy. El primero. Deseadme suerte, por favor. No tengo nada contra este tío. No tengo absolutamente nada. Y obviamente tiene seis bichos. Es bastante probable que algo caiga aquí. Es lo único que digo. Un Duskull. Un Duskull del amor. Cordy, no me jodas. No me puto jodas, Cordy. Por favor. Por favor, Cordy. Este bicho tiene bola sombra, pero vamos, en HD. Y me acaba de confundir. No os digo yo que Cordy va a salir del equipo como siga... Fuego Fatuo, tú. Como siga tocándome los cojones la planta esta morfa. Nada, macha. Vete al banquillo un rato. Por la sombra, tío. Uy, golpe crítico. Bueno, pues nada. Vamos a dejar... Ya no está confuso. Bien, Cordy. Bien. La madre que te parió. La madre que te puto parió. Tengo cinco super pociones y tres vallas aranja. Voy a darle una. Mientras duerme el... El Duskull. Porque es que hija de mi vida. ¿Cómo puede fallar un bicho somnífero tantas veces? De verdad. Es increíble, tío. Vamos a ir escatimando esfuerzos. Va a salir Alvin. Sigue dormido. Eh... Siniestro. Me parece que el Duskull, si no usa una hiperpoción, se va a ir a dormir. Gracias, Duskull. Escuchadme, chicos. Si Siniestro es super efectivo contra Fantasma... Vale. Alvin sube de nivel. Un Mistribus. Vamos a cambiar a nuestra amiga la perra enorme. Sin dormir ni pollas. Ese Mistribus puede tener mismo destino. Cuidado. Cuidado. Puede tener mismo destino y joderme la existencia. Le... Eh... ¿Qué hago? Como tenga mismo destino estoy jodido. Soy más rápido. Perfecto. Menos mal. Muere el Mistribus. Esta cosa tenía mismo destino. Os apuesto 50 napos a que tenía mismo destino esta cosa. Yo pensando que no tenía nada. ¡Saca ya a Gengar! Eso... Esto tiene bola sombra. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar dormirlo. Os recuerdo que es objeto por combate y Pokémon. Acabo ya de usar al de Cordy. Sale Gengar. Si no me equivoco... Nivel 29. Me duerme él a mí. Me acaba de dormir él a mí. Y no tengo nada que me quite el sueño. ¿Verdad? Curación estados. Sí, tengo un despertar. Pero no puedo usarlo con Cordy. Me la juego. Bola sombra. Me va a hostiar como no os imagináis. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Estoy muy preocupado. Le intimido. O trabo la sombra. Que no sea super efectivo, por favor. No es. Bien. Resulta que sí tenía algo. Sí, sí. Duérmeme. Duérmeme. Que esta vez tengo despertar, hijo de puta. Lo que yo no entiendo es por qué es más rápido que mi puta perra que es un rayo. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Despertamos a la amiga. Despertamos a... A la amiga. Nos va a hacer bola sombra otra vez. Tiene gigadrenadoras el Gengar, tú. Tiene gigadrenadoras el Gengar. Como no le dé, no lo mato. Bien. Ha fallado. Por fin. Un poco de suerte. Fuera el Gengar de nivel 29. Qué grande es mi perra, por favor. Qué descubrimiento de bicho. Un supet. Seguimos. Le acabamos de quitar al Gengar, tú. Esto está hecho. Tajo un brío. Un Sable. Este bicho es peligroso. Este bicho es muy peligroso. Vamos a ver si Alvin con su motor disco nos puede ayudar. Y aguantar un par de turnos. Eres rapidísimo, Alvin. Garra umbría. Vamos a darle con lo más tocho. Vale. No, 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 no. Ah, el tormento, es verdad. No me acordaba. ¡Joder! Le hacemos otro mordisco. Hijo de puta. Bueno, bueno. Doble ataque. Doble ataque. En el mismo turno. Alvin, que tú eres muy rápido. Y a ver si te sacas el rabo y lo congelas. Garra umbría. Garra umbría. Bien. Hoy los críticos de mierda. Hoy los críticos de mierda, chaval. No lo puedo matar. Pero no hay problema. Le curamos. Yo lo curo. Júrale otra vez tú. A ver los críticos. Hazme otro crítico, Seible. Dos críticos seguidos, venga. Pues no ha sido crítico, pero... Madre mía. Madre mía. No puedo usar el mismo movimiento. A ver si le hacemos retroceder. ¿Algún turno? Y se recupera con dos cojones. Me está tocando los huevos el bicho este, ¿eh? Venga, Alvin. ¡Joder! No, lo deja un punto de vida. Vuelve a usar recuperación. Ahora sí. Ahora sí vas a caer. Ah, no. No puedo. Tiene que hacerlo retroceder. ¡Perfecto, Alvin! ¡Perfecto! Subió su velocidad. Vale, 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 vale. Os he dicho que esto era peligroso, este bicho. ¡Hala! Recupérate de esa. ¡Imbécil! Vale, chicos. Vamos a pensar. Tiene un Haunter. Es el último bicho, ¿no? Cordy está dormida. Va a hacerme hipnosis. Va a hacerme hipnosis. Y también tiene bola sombra. Lo que se me ocurre es que saquemos a un bicho para que se trague la hipnosis si falla. Seguimos con el bicho. Y cuando acierte la hipnosis, como va a venir con todo, sacamos a la pata y esperamos que no use un ataque muy tocho. Va a usar hipnosis. Bien, acertó. Correcto. Estamos dormidos. Ahora va a usar bola sombra seguramente. Y lo que voy a hacer es cambiar a mi pata, que no le han hecho nada todavía. Mi pata hará confusión. Y el Haunter come sueños. Hijo puta. Va a volver a usar hipnosis y es más rápido que yo. Vuelve a acertar. Y no tengo más cosas que despierten, ¿verdad? Descongelar. Envenenamiento. No tengo más cosas que despierten. Pues estoy jodido, chicos. Estoy muy jodido. Pedrolo me los va a dormir a todos. No va a fallar ninguna hipnosis, chicos. Ninguna. Usa come sueños. Bola sombra. Me baja el qué. La defensa especial. Madre mía de mi vida. Hostias. Lo va a curar en breve. Es el momento de hacer esto. Intimidamos. Bola sombra. No es efectivo. No debería matarme. Bien. Dime que soy más rápido, por favor. No. No debería matarme. Vamos, perra. Coronate, perra. Qué grande es. Dios. Me corono con mi perra. Golpe crítico. Golpe crítico. Golpe crítico. Nunca pensé que perdería. Yo tampoco pensé que te ganaría sin perder a nadie. Dios. Vale. Ya tenemos ahí nuestra medallita. También podrás usar el movimiento surf. También quiero que tengas esto. MT-30. ¿Qué es? Bola sombra. Bola sombra. Hoy el día que encuentro un ghastly me voy a morir de la alegría. Bola sombra, chaval. Tendrás cruzando el mar. Si vas hacia el oeste y luego al sur, llegarás a Ciudad Olivo. Hay que ir a Ciudad Olivo. Hay que ir a Ciudad Olivo. ¿O qué? Vale. Ya que podemos usar surf, vamos a ir primero a el laguito este. Porque quiero ver si podemos capturar. Ahí está. Podemos hacer surf. Y aquí sale en Pokémon. ¡Efectivamente! ¡Hoy! ¡Un Poliwag! Muy bien. ¡Adelante, Cordy! Uy, están heridos. Y Cordy está dormida, tú. Pues vamos con las azules. ¡Adelante, Poliwag! Pues muy bien. Tenemos un Poliwag del amor. Vale. Pues ya tenemos aquí al Poliwag que le voy a poner de nuevo. Un hombre, es un chico. Battletoads. Como el mítico juego. Pues ya está. Guardamos a Battletoads y nos vamos de aquí. Vamos al centro Pokémon y a la tienda a comprar cosas. Y nada. Míralo. Se han vuelto muy agresivos. Me parece increíble. No puedo pasar, ¿no? Pues nada. Hay que ir a Ciudad Olivo. Así que nos vamos hacia la izquierda. ¿Y tú qué haces? ¿Lol? Con espacio raro, los Pokémon con menos velocidad se moverán antes que los más rápidos. Aunque solo dura cinco turnos. Hostia, pues no está mal, ¿eh? Eh, ¿U? Oh, lo siento. Me llamo Máximo. Soy el campeón de joven. Cintia me habló de un entrenador que le pareció algo diferente al resto. Ya veo a lo que se refería. Bueno. ¿Recuerdas el mito que te contó Cintia sobre el entrenador legendario? Una de las cosas sobre las que hablaba el mito son las tablas, las cuales están unidas al dios Pokémon. Se dice que existen 16 en total y están repartidas por las regiones de Yoto y Kanto. Y también al norte. Cada tabla representa un elemento distinto. Fuego, agua... Podrían estar en cualquier sitio, aunque seguramente las tengan coleccionistas, estén enterradas o simplemente haya gente que quiera regalarlas. Hmm, no me sorprendería que alguna hubiese acabado en la papelera del laboratorio. ¿Que por qué sé sobre las tablas? Porque tengo una de ellas. Esta es la tabla cero y representa ese elemento. Me gustaría regalártela. Puedes dársela a tus Pokémon para potenciar sus movimientos. Aquí tienes. Pues a cero no tengo mucho, la verdad. A cero no tengo mucho, pero vamos. Gracias. Amigo máximo. Vale, ruta 38. Aquí se puede... ¡Uh! ¿Tú combates o qué? No lo voy a comprobar. Me cago en la cona. ¡De la vuelta! ¡Lol! Vale, a ver qué quiere este gilipollas y a ver qué Pokémon nos sale, chabolos. ¡Uy! ¡Un Kingler! ¡Qué lástima me das! ¡Adelante! Un pisotón me hace. ¡Coño con el cangrejo! ¡Uy! ¡Tipo tierra! Vale, no me hace mucho disparo, lodo. Me baja la velocidad un huevo, pero me parece que con esto te vas a ir a dormir. ¡Hostia puta el Kingler, chaval! ¡Machada! ¡Menos mal! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Esto qué bicho es? ¡Chica! ¡Duérmelo, chico! ¡Perdón! ¡Duérmelo! ¡Garra metal! ¡Se muere, Cordy! ¡Gracias, Cordy! ¡Muy amable! ¡Que tenga que venir la perra siempre a solucionarme la vida, eh! ¡De verdad! ¡Impidió intimidación! ¡Joder con el cangrejo, chaval! ¡Me cago en la hostia puta! ¡Venga, vete un poquito a dormir ya, majo! ¡Me cago en la cona con el cangrejo de los huevos! ¡Un Quagsire! ¡Pues no quiero cambiar, lógicamente! ¡Oh, sí quiero cambiar! ¡Es inmune a la electricidad esta mierda! ¡Pues toma un tajo umbrío en el boco! ¡No le quito mucho! ¡Me hace amnesia! ¡Se está dopando el ataque! ¡O sea, la defensa especial! ¡Mordisco es físico! ¡Y me usa un portazo! ¡Me va a dar una hostia importante! ¡Nope! ¡Esta perra vale para todo, tío! ¡Nivel 33! ¡Joder! ¡Esta perra está loca! ¡Y 100 de vida tiene ya! ¡Muchas gracias, entrenadorcillo! ¡Vamos a curar al payaso de Cordy! ¡Vamos a ver qué sale! ¡No vale porque ya lo tenemos! ¡Uuuh! ¡Una vaca lechera! ¡A la que voy a dormir pero ya mismo! ¡Venga vaca! ¡Venga vaca! ¡Ahí estamos, chicuelos! ¡Ahí estamos! ¡Esa pedazo de vaca enorme! ¿Y cómo llamamos a esta cosa ahora? ¿Cómo llamamos a esta cosa ahora? ¡La tía Pepa! ¡Que es muy de... no! Vale, la tía Pepa al PC Y podemos seguir avanzando por aquí Hay más entrenadores ¡Uy, la virgen! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Déjame poner en práctica algo que he aprendido hoy! Bueno, vamos a derrotar a este Un Mr. Mime Tiene reflejo el hijo puta A ver si duerme ¡Duerme! ¡Bien, Cordy! ¡Adelante, Cordy! Déjame subirte un nivel por lo menos Antes de que acabe el vídeo, por favor Hoja afilada ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Uy, qué poco! Vamos a hacerle drenadoras Cuidado que como este bicho me haga psíquico O algo psíquico Estoy en la mierda Y este bicho puede aprender confusión No digo nas No digo nas y lo digo tos Vale, le quitamos vida Hoja afilada Sigue dormido Perfecto Y falla la hoja afilada Increíble Tengo un Ibisur que falla hoja afilada Alucinante Le hacemos hierbalazo Se ha despertado Tiene mimético Y me acaba de copiar hoja afilada No me preocupa Vale, hierbalazo No... Lo ha matado Pero drenadoras hará ese trabajo Sí Adiós, Mr. Mime Un placer Uy, Scordi Un Sudobuodo ¿Quieres cambiar? Yes, I want to change A nuestra amiga Daisy Pata Palo Adelante Sudobuodo Nivel 28 Vamos a hacer que nuestra pata Suba de nivel Matando a esto Que se cree un palo Y de palo No tiene Nah Hostias Tiene bloqueo No puedo cambiar de Pokémon ¿Esto hacemos otro? ¿Sabes tú lo que quiero cambiar de Pokémon? Gracias, compañero Muchas thank yous Pues Daisy sube al 32 Y adiós, escolar Un placer, colegui Vale, chicos Curamos a los bichus Guardamos Y dejamos el vídeo aquí Que ha estado bastante bien El combate contra Morty Que ha supuesto un susto bastante gordo Y un descubrimiento Madre mía, los sprites Y un descubrimiento muy especial Que el Eggdog Y yo no me acordaba Era súper efectiva contra los fantasmas Ya veis mi perra La que puede llegar a liar Muchas gracias perra Así que nada Chicuelos Desde aquí Desde la maravillosa ciudad Iris Me voy a ir despidiendo por hoy Si os ha gustado Como digo siempre Dadle like Suscribiros Para estar al loro De este Nude Lock Y de otros que haga Además de los que ya he hecho Como el de Pokémon Rojo Fuego Que os lo he puesto por arriba Ahí en un punto del vídeo Lo tenéis también en el canal Y lo podéis buscar Además De otro contenido gaming Como los Top 10 Las reviews Y todo lo relacionado con Dragon Ball Legends Os dejo el link de Twitch abajo Donde podréis venir a verme jugar en directo Casi a diario Salvo días excepcionales Que por temas de la vida no pueda transmitir Todo tipo de videojuegos Además de Dragon Ball Legends Juegos que elegís vosotros Así que no dudéis en pasaros Para pasar un buen rato Con todos los de esta comunidad Y os dejo mi Discord Y mi Twitter Para dudas o sugerencias Así que Sin más dilación Gamers Yo os saludo Hasta la próxima ¿Qué has cogido? Una flor naranja ¡Suscríbete al canal!